La necesidad de mover cargas grandes y pesadas es un hecho cotidiano en los sectores industrial y de la construcción. Los equipos específicos, tales como una grúa, hacen el movimiento de estos objetos más fáciles y más eficientes. Las grúas nos permiten elevar, mover y bajar cargas y objetos de todas las formas y tamaños. Desde su invención por los antiguos griegos, las grúas se han utilizado para ayudar a los trabajadores a completar sus tareas. Estas primeras grúas fueron accionadas por el hombre o los animales y crearon una ventaja mecánica permitiendo que una carga se coloque y se mueva con menos esfuerzos. Aunque las grúas de hoy son modernas, eficientes e inherentemente más estables, los principios antiguos desarrollados por los griegos todavía están en uso hoy en día. Este programa está diseñado para ayudar a los empleados a comprender acerca de las grúas y de sus peligros. Y está diseñado para hacer una descripción básica de seguridad de la grúa. Al igual que con cualquier tipo de equipo o maquinaria, existen problemas de seguridad importantes que deben ser considerados con la operación de una grúa. Los operadores de grúas y trabajadores muy próximos a ellos deben seguir ciertos procedimientos y directrices para garantizar su seguridad y la de los que lo rodean. Este programa de capacitación cubrirá algunos de los aspectos de la seguridad. Los tópicos discutidos en este programa incluyen las condiciones del terreno, montaje y desmontaje, seguridad de las líneas eléctricas, inspecciones, dispositivos de seguridad y ayudas de funcionamiento, operación, señales y mantenimiento y reparación. A través de este programa trataremos acerca de las personas competentes y calificadas. Una persona competente es aquella persona que es capaz de identificar los peligros existentes y predecibles en los alrededores o las condiciones de trabajo que son antihigiénicas, riesgosas o peligrosas para los empleados y que tiene la autorización para tomar pronto las medidas correctivas inmediatas para eliminarlas. Una persona calificada es aquella que, por la posesión de un título reconocido, certificado o reputación profesional, o que, por sus extensos conocimientos, formación y experiencia, demuestra con éxito la capacidad de resolver y solucionar los problemas relacionados con la materia, el trabajo o el proyecto. Muchas veces se debe ensamblar una grúa antes de su uso. Las grúas no deben montarse o utilizarse a menos que las condiciones de terreno sean firmes, drenadas y suficientemente corregidas para satisfacer las especificaciones del fabricante de la grúa. A veces, una grúa necesitará tener un reñero colocado bajo la grúa para proporcionar un apoyo adicional. El montaje y desmontaje de una grúa debe ser dirigido por una persona competente y calificada, o por una persona competente que es asistida por al menos una persona calificada. Durante el montaje o desmontaje de una grúa, los empleadores deben seguir las instrucciones del fabricante y cumplir con los procedimientos del fabricante aplicables al montaje y desmontaje, o contar el lugar con los procedimientos para el montaje y desmontaje. Los operadores de las grúas y los miembros del equipo pueden ser electrocutados cuando se trabaja cerca de las líneas eléctricas. Siempre considere que todas las líneas eléctricas están energizadas y son peligrosas. Durante el montaje, desmontaje y operación de las grúas, si cualquier parte de la grúa pluma, línea de carga o la carga podrían quedar más cerca de 20 pies de una línea eléctrica, se deben tomar ciertas medidas para garantizar la seguridad de todos los trabajadores. Antes de iniciar cualquier trabajo cerca de las líneas eléctricas, determinar el voltaje de la línea y la distancia de separación mínima permitida bajo el cuadro A en el 29 CFR 1926.1408. Si el voltaje de la línea es de más de 1,000 kilovatios, un ingeniero registrado deberá determinar las distancias apropiadas. Cuando se trata de las líneas eléctricas y grúas, sea extremadamente cauteloso. Consulte y siga los reglamentos de la OSHA y nunca ponga en peligro su seguridad. Existe una gran variedad de inspecciones que se requieren para garantizar que la grúa está en condiciones seguras de funcionamiento. Todas las grúas requieren una inspección al comienzo de cada turno. También se requieren inspecciones mensuales, así como una inspección anual. Se requieren inspecciones adicionales dependiendo de las circunstancias y el tipo de grúa en uso. Inspección del turno Una persona competente debe inspeccionar visualmente el equipo cada turno que el equipo es utilizado. Por lo general, no se requiere desarmar los componentes del equipo y bajar la pluma como parte de esta inspección. Algunos de los artículos que deben ser inspeccionados son Los mecanismos de control y accionamiento Ganchos y pestillos Los cables de alambre enhebrados Cables Neumáticos Las condiciones del terreno alrededor de todo el equipo Y dispositivos de seguridad y ayudas de funcionamiento por una operación apropiada. También deben ser inspeccionados los elementos adicionales. Consulte las normas de la OSHA para una vista completa. Si el inspector encuentra alguna deficiencia en un artículo, se debe determinar si la deficiencia es lo suficientemente grave como para ser un peligro para la seguridad. Si lo es, la grúa no debe ser utilizada hasta que la deficiencia sea corregida o reparada. Las inspecciones del turno no deben ser documentadas. Inspecciones mensuales La inspección mensual para la mayoría de las grúas es lo mismo que la inspección de turno, pero se incluyen artículos adicionales dependiendo del tipo de grúa. La inspección mensual debe ser documentada y mantenida por un mínimo de tres meses por el empleador que realiza la inspección. Inspección anual Una inspección anual debe ser realizada por una persona calificada. La inspección anual es mucho más profunda que la inspección de turno o la mensual. Puede ser necesario el desmontaje de la grúa para completar la inspección. Además de los elementos que deben ser inspeccionados durante la inspección de turno, la OSHA requiere una serie de otros elementos que deben ser inspeccionados. Estos elementos adicionales se pueden localizar en el reglamento de la OSHA 29 CFR 1926.1412-F. La inspección anual debe ser documentada, mantenida y retenida por un mínimo de 12 meses por el empleador que conduce a la inspección. Si se encuentra alguna deficiencia que constituya un peligro para la seguridad, la grúa debe ser puesta fuera de servicio hasta que se corrija la deficiencia. Si el inspector determina que, aunque no existe un peligro presente, la deficiencia debe ser monitoreada. El empleador deberá garantizar que se monitorea la deficiencia en las inspecciones mensuales. Consulte con su empleador si se requieren inspecciones adicionales. Se requiere que todas las grúas tengan un cierto equipo de seguridad. Este equipo de seguridad se divide en dos tipos, dispositivos de seguridad y ayudas de funcionamiento. Ambos tipos deben comprobarse durante cada inspección de turno. En primer lugar, hablaremos de los dispositivos de seguridad. Para que la grúa sea operada, todos los dispositivos de seguridad deben estar en buen estado de funcionamiento. Si la inspección muestra que un dispositivo de seguridad no está trabajando apropiadamente, la grúa no debe ser usada. Si un dispositivo de seguridad no debería dejar de funcionar durante las operaciones, el operador deberá detener con seguridad las operaciones. Solo después que el dispositivo ha sido reparado e inspeccionado, la grúa puede entrar de nuevo al servicio. Algunos de los dispositivos de seguridad que en general son necesarios para la mayoría de las grúas son el indicador de nivel de la grúa, el tope de la pluma, el tope del plumín, los bloqueadores en los frenos de pedal, el dispositivo de sujeción integral, válvula de retención en los gatos de puntales hidráulicos y gatos estabilizadores hidráulicos, las abracederas para rieles y topes de rieles para equipo en rieles con excepción de las grúas pórticas y la bocina. Las ayudas de funcionamiento asisten al operador proveyendo información acerca del funcionamiento de la grúa, o tomando automáticamente el control de la función. Si una ayuda de funcionamiento no está trabajando apropiadamente, el equipo puede seguir operando por un tiempo limitado, siempre y cuando se tomen ciertas precauciones alternativas. La OSHA identifica dos categorías de ayuda de funcionamiento. Las ayudas de categoría 1 deben ser corregidas dentro de los 7 días de la deficiencia y las ayudas de categoría 2 tienen que ser reparadas dentro de los 30 días de descubierta la deficiencia. Las ayudas de categoría 1 incluyen dispositivo limitador elevador de la pluma, dispositivo limitador elevador del plumín abatible y dispositivo antidoble bloqueo. Las ayudas de categoría 2 incluyen ángulo de la pluma o el indicador de radio, indicador de ángulo de la pluma abatible, indicador de longitud de la pluma para pluma telescópica y pesaje de cargas y dispositivos similares. Los empleadores deben asegurar que los operadores de grúas son competentes para operar las grúas con seguridad. Si un empleado no tiene el conocimiento o la capacidad requerida para operar con seguridad la grúa, se le deberá proporcionar la capacitación antes de operar la grúa. Los empleadores deben evaluar cada operador para confirmar que el empleado comprende la información proporcionada en la capacitación. Los operadores de grúa deben cumplir con todos los procedimientos del fabricante o del empleador aplicable a la operación de la grúa. Los operadores no deben participar en ninguna actividad que desvíe su atención mientras están operando la grúa. Como regla general, los operadores nunca deben dejar los controles mientras la carga permanece suspendida. Los procedimientos de operación del fabricante o los procedimientos operativos del empleador deben estar fácilmente disponibles en todo momento en la cabina. Los operadores deben saber dónde están los manuales y cómo leerlos, así como interpretar los límites de la grúa que ellos están operando. Uno de los riesgos más importantes de operar una grúa es la sobrecarga de la capacidad nominal y causar que la grúa colapse o se vuelque. La capacidad nominal de la grúa se listará en un diagrama de la carga que se debe mostrar en la grúa. Nunca opere una grúa por encima de su carga como se indica en el diagrama de cargas. El límite de la carga está relacionada con el peso y el ángulo de la pluma. Siempre revise la tabla de carga y determine el peso de la carga antes de utilizar la grúa. Se recomienda siempre acordonar la zona del radio de giro de la grúa para evitar que otros trabajadores trabajen o caminen muy cerca de la grúa mientras esté en funcionamiento. Un operador siempre debe hacer una inspección de la grúa antes de volver a utilizarla. La inspección, la cual es diferente de la inspección de turno, debería incluir una verificación de que todos los controles están en posición apropiada de inicio y todo el personal ha despejado del área antes de encender la grúa. El operador debe comprender cada control para asegurar que funcionan apropiadamente y como resultado la grúa trabaja como debería. Esto incluye todos los controles direccionales. El operador también debe probar el interruptor de límite superior sin una carga, levantando el bloque del gancho hasta que se dispare, probar el interruptor de límite inferior, probar el interruptor de parada de emergencia, inspeccionar el cable de acero en busca de defectos, inspeccionar el seguro del gancho y el pestillo de seguridad. Los ganchos no deben tener grietas, no deben tener una abertura de entrada mayor al 15% de su tamaño original o estar torcidos a más del 10% fuera del vertical. Está prohibido viajar con la carga si esta práctica está prohibida por el fabricante. Si no está prohibido, los operadores deben tomar precauciones para evitar el movimiento peligroso de la carga y evitar el movimiento excesivo de la carga que pueda sobrecargar la grúa. Centre el gancho sobre la carga y levante lentamente hacia arriba. Levante la carga unas pocas pulgadas, sostenga, verifique la capacidad y balance y pruebe el sistema de frenos antes de entregar la carga. Asegúrese de evitar paradas y tirones bruscos. Levante la carga lo bastante alto como para despejar cualquier obstáculo en el camino. Donde estén disponibles, utiliza las rutas de elevación que minimicen la exposición de los empleados a cargas izadas. Nunca mueva las cargas por encima de los trabajadores. Mueva la carga lentamente, manteniendo siempre sus ojos en esta y prestando atención a los indicadores de la grúa. Utilice un cable de cola en la carga para controlar los movimientos de rotación al ser movida y posicionada la carga. Nunca tire o arrastre una carga de lado. Aterrice y asegure la carga tan pronto como le sea posible. Una carga suspendida nunca debe permanecer desatendida. Después de colocar la carga, retire las eslingas y los materiales y accesores de elevación. Devuelva estos elementos a la zona apropiada del almacenamiento. El bloque de elevación debería levantarse lo suficientemente alto como para permitir que los peatones y los vehículos pasen de forma segura. El interruptor de parada de emergencia se debe poner en la posición de apagado. Cuando existe alguna preocupación acerca de la seguridad, el operador tiene la autoridad de detener las cargas y de negarse a manejar las cargas hasta que una persona calificada haya determinado que la seguridad ha sido garantizada. Así como policía algunas veces debe dirigir el tráfico, así también una persona encargada de las señales ayuda a dirigir la grúa y la carga. Esta asistencia ayuda al operador a operar la grúa con seguridad. Se requiere una persona encargada de las señales en algunas situaciones. Durante las operaciones que requieren señales, se debe mantener la capacidad de transmitir señales entre el operador y la persona encargada de la señal. Si esta capacidad es interrumpida en cualquier momento, el operador debe detener de forma segura las operaciones hasta que se restablezca la transmisión de la señal y se den señales apropiadas y que se entiendan. Solo una persona a la vez puede dar las señales a la grúa. La única excepción es que cualquier persona puede dar una señal de parada de emergencia. La OSHA permite el uso de diferentes tipos de señales. Las señales manuales, de voz y audibles son los tres tipos más comunes. El tipo de señales que se utilizan y los medios de transmitir las señales al operador, como la línea directa de visión, de video, radio, etc., pueden ser las más apropiadas para las condiciones del lugar. Todas las instrucciones que se dan al operador por medio de la persona encargada de las señales se deben dar desde la perspectiva del operador. Cada persona encargada de las señales debe ser calificada por cualquier tercer evaluador o a través del evaluador calificado del empleador. Se les permite trabajar en las grúas solo a las personas calificadas con respecto al equipo y las tareas de mantenimiento o reparación realizadas. Algunas tareas de reparación o mantenimiento pueden requerir personal de mantenimiento para operar la grúa. No se requiere que este personal sea calificado o certificado, siempre y cuando las operaciones se limiten a aquellas funciones necesarias para realizar el mantenimiento, inspección del equipo o verificar su funcionamiento. El personal de mantenimiento debe, ya sea operar el equipo bajo la supervisión directa de un operador que esté calificado o estar familiarizado con la operación, limitaciones, características y riesgos asociados con el tipo de grúa a la que se le está realizando el mantenimiento. Si los trabajos de reparación o mantenimiento se van a realizar a una altura de 6 pies o más, se requiere el uso de protección contra caídas. Existen otras situaciones donde se requiere la protección contra caídas para los trabajadores, además no solo de los empleados de mantenimiento y reparaciones. Consulte los reglamentos de la OSHA para obtener más detalles. La operación de una grúa tiene muchos riesgos asociados. Si usted está en la grúa, trabajando alrededor de la grúa o incluso caminando cerca de una grúa, esté consciente y manténgase a salvo. Operar un aeropuerto tiene muchos riesgos asociados con él. Si estás en el aeropuerto, trabajando alrededor del aeropuerto, o incluso caminando cerca de una grúa o incluso caminando cerca de una grúa, o incluso caminando cerca de una grúa, ¡Be aware y estar seguro!